El matrimonio es un pacto de amor No un sentimiento basado en pasión Es una idea que nace del corazón de Dios El matrimonio no es juego de amor Es mucho más que una firme en papel Es dar tu vida completa Es aprender a querer Es mucho más que sentir Es más profundo que el mal Estar dispuesto a entregarse y a servir A quien amas, eso es amar Amar es servir Amar es servir Entregando tu vida Entregando tu vida En un pacto de amor Entregando tu vida Que jamás se termina Que jamás se termina Es vivir para ti, mi amor Todos los días Todos los días Honrando esta idea de Dios El matrimonio El matrimonio El matrimonio eres tú El matrimonio es para disfrutar No es una idea anticuada Es una idea de Dios El matrimonio El matrimonio es creado por Dios El fundamento de la sociedad No es un invento del hombre Es una idea de Dios Es mucho más que sentir Amar Es más profundo que el mal Estar dispuesto a entregarse y a servir A quien amas, eso es amar Amar es servir Amar es servir Entregando tu vida Entregando tu vida En un pacto de amor Que jamás se termina Que jamás se termina Es vivir para ti, mi amor Todos los días Todos los días Honrando esta idea de Dios El matrimonio El matrimonio eres tú Es cuestión Es cuestión